La música forma una especie de imaginario que está entre los personajes y probablemente el mar. La música tiene algo de una geometría interior. Carlos me enseñó alguna música de Takemitsu que me hizo entender como el carácter a veces ceremonial de la música. No es una orquesta grande la que suena sino que es un grupo reducido y en ese ámbito pequeño en el que cada nota se convierte en un acontecimiento, así he ido trabajando. La música trata de ser más ascética que emocional. Hemos venido aquí a grabar una orquestación, un arreglo de Procuro Olvidarte y para esta canción sí que hemos buscado una sonoridad más amplia y más expresiva. Por eso hemos venido a este estudio aquí en Londres. Carlos ha escogido algunas canciones de mi repertorio recantadas como con otra intención, con mi voz un poco transformada, que Eva Maral ha recantado alguna de ellas maravillosamente para hacer la voz de la imitadora, de Eva.